Bienvenidos a una luz en el camino. Estas últimas semanas estamos viendo algunos consejos para poder crecer en todos los aspectos de la vida. El consejo de hoy es transformar la comparación en inspiración. Hay mucha gente que sufre a causa de la comparación. El acto de compararnos es automático y lo hacemos sin querer. Todos de alguna u otra manera nos vamos comparando con las personas que nos rodean, como por ejemplo nuestros amigos, compañeros de trabajo o con los estereotipos que nos venden en las películas, las revistas, los anuncios y ni hablar en las redes sociales. El problema empieza cuando empezamos a ver en los otros esas cosas que nos faltan, llevándonos a tener cierta envidia y como consecuencia nuestra autoestima se ve afectada y terminamos sufriendo. Lo que pasa con las comparaciones es que infravaloramos nuestras capacidades y exageramos el valor de la otra persona. Con esto no quiero decir que no sea bueno mirar a otros para inspirarnos o aprender, pero nunca deberíamos hacerlo con el único fin de comparar. Si alguien pudo conseguir algo que nosotros no pudimos, tendríamos que alegrarnos de ver que se puede conseguir en vez de tener envidia. Más allá de esto, hay un tipo de comparación que vale la pena hacer. Compararnos con nosotros mismos. Comparando lo que somos hoy con lo que éramos ayer, podemos tener un punto de referencia para mejorar día tras día y de esa forma crecer. Por eso, para el ejercicio de hoy, te propongo que reflexiones sobre la gente con quien te solés comparar e intentes separar cuál de sus atributos realmente vale la pena admirar. Por ejemplo, si admirás la organización de alguien, entonces aprende de la organización de esa persona para ponerlo en práctica. Usá esa inspiración para mejorar, sin olvidarte que tenés capacidades únicas que tenés que desarrollar y potenciar y que son diferentes a las de todo el resto. Para terminar, y volviendo al punto que mencionaba antes, si tenemos que compararnos con alguien para tener como modelo o como ejemplo, ese tendría que ser Jesús. Porque como dice Hebreos 4.15, Él pasó por todas las pruebas, pero pudo salir adelante de cada una de ellas. Y hasta el mismo Pablo llegó a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Las comparaciones motivadas por la envidia no nos llevan a ningún lado. Pero si nos comparamos con nosotros mismos, teniendo a Jesús como ejemplo, en poco tiempo vamos a ver nuestra mejor versión. Para ayudarte a lograr esto, quiero ofrecerte la revista Por Una Vida Mejor, que podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Pero antes, no te olvides de permitir que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en tu camino. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!